Aquí está, saber comer. Así como nos enfermamos por lo que comemos, también podemos curarnos con lo que comemos. No solo qué, sino cómo, cuándo y por qué. Wolfgang Keller está acá en el estudio, por eso estamos con las mascarillas, respetando los protocolos de bioseguridad. Y bueno, la gente, la gente te quiere tanto, Wolfgang. ¿Por qué? Porque tú le llevas información, información sana, para mejorar la calidad de vida. O sea, gracias por volver al estudio para la segunda parte de este libro maravilloso que ya lo has presentado. Gracias, Jimena. Te agradezco a ti personalmente, a la gente de la nueva televisión universitaria, por dar esta cobertura. De nada me sirve escribirlo, pues si no se lo hace, no se lo da a conocer a la gente, ¿no? Y por eso, al lado de corazón, pues les agradezco mucho. Además de que tú eres una persona que se ve, que se ve, que hace lo que escribe. Porque eso es también, eso te da credibilidad. Y cuando tú publicas algo, la gente lo busca, porque te ve a ti como ejemplo. Tú cuidas mucho tu alimentación, eres un testimonio vivo, lo de tu mamá también. Bueno, sí, es que no hay otra forma. Yo durante muchos años he vivido muy enfermo, con una gastritis galopante, como lo sabe mucha gente. Y todos los achaquitos que vienen, además, ahí como combo, ¿no? Entonces he ido experimentando en carne propia, que mientras más depuraba mi alimentación, más sano era, o más, o tanto más mi calidad de vida mejoraba. Y desde ese punto de vista, además, que si quiero decir algo, pues tengo que o vivirlo en carne propia, o saber bien de lo que estoy hablando, y no solo en teoría. Claro. Mira, nos quedamos en el, el detalle no es aprender, sino desaprender. A esto voy. Tenemos hábitos, tenemos ya la costumbre, o sea, ¿cómo, cómo nos borramos el chip? Y, y aprendemos, y le captamos también el gusto, el sabor, porque ¿cómo vas a disfrutar de un jugo de remolacha crudo si no lo has tomado antes? No sabes su sabor, no sabes cuánto te beneficia. Eso es cierto, porque además con la mucha desinformación que uno tiene, pues no a veces, a veces no hace lo correcto. La primera vez que yo tomé un jugo verde, pensé que más era mejor, y le he metido de todo, ¿no? Todos los verdes que he encontrado, me pareció horrible, y dije, así no va a funcionar. Pero cuando ya te das cuenta que el mundo vegetal es muy amplio, y hay combinaciones deliciosas, pues te empiezas a entusiasmar, y cambiar el hábito no es difícil. Jamás, Ponte, se me ocurrió durante 40 años de mi vida, hacerme un zumo de camote cocido, con zumo de zanahoria, con mango, por ejemplo. Delicioso, he mezclado vegetales con frutas, y es exquisito. Se puede, porque eso escuché, y permíteme, por favor, te voy a ir interrumpiendo para hacerte las preguntas. La gente dice, no hay que mezclar en los jugos vegetales con frutas, ¿cierto? No, lo que dicen es que no deben mezclar ciertos cítricos, por ejemplo, cítricos con dulces y todo eso. Inclusive te dicen, bueno, no hay árboles de tutti frutti, ¿no? Hay árbol de esto o del otro, se consume una fruta a la vez. Y en realidad yo también sugiero eso, a pesar de que te dicen que sí puedes mezclar algunas frutas dulces entre sí. Pero que mezcles, por ejemplo, banana con espinaca en un batido, está perfecto. Que mezcles zanahoria, digo, manzana con apio y dátiles, también está perfecto. O sea, no son incompatibles. Es como si tú consumieras tu ensalada después de tu almuerzo, o sea, del plato principal al que estamos acostumbrados, y después comieras una mandarina o comieras una manzana. O sea, eso no te va a hacer daño y acabas de mezclar vegetales con frutas, ¿me explico? Pero parece que cuando les dices jugo, la gente cree que eso ya te va a hacer daño. Creo que ahí hay mucha desinformación y hay que apoyar en eso, que la gente se anime a hacer también sus propias combinaciones. La gente entiende, y eso lo escucho mucho, de que uno no puede alimentarse solo con jugos. ¿Eso es mito? ¿Es falso? Yo recomiendo los jugos cuando estás muy delicado del estómago. O cuando has pasado por un proceso, una intervención quirúrgica, por ejemplo, o has tenido una infección terrible donde no tienes la capacidad de procesar, de digerir alimentos más sólidos y que te causan problemas. En el caso de la dieta Gerson, que son especialistas en sacarte del cáncer, tomas 13 vasos de jugo al día. ¿Para qué? Para limpiarte, para desintoxicarte y para devolverte el vigor. Una vez que ya has pasado esa etapa de unas dos semanas, mayoritariamente en base a jugos, puesto que también consumes vegetales, o sea, los másticas, recién ya estás en mayores condiciones de recibir un alimento más sólido. Pero con eso me sigo refiriendo igual al mundo vegetal de frutas y verduras, porque de nada te sirve hacer una dieta de dos semanas de jugos por el cuidado estomacal y en el día quinceavo le metes un chicharrón. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ya te digo, es un mito. Además que los jugos sirven para ciertas cosas, además que es una comida rápida excelente, pero eso no quita que tú disfrutes de hacerte una ensalada, inclusive cociendo algunos vegetales posiblemente y que realmente tengas un plato que parezca una comida, como sería de la manera más normal. Ahorita las ensaladas siempre son ahorita un platillo como de... ¿Crudas o cocidas? ¿Qué es lo que recomiendas? Yo en su mayoría crudas, pero hay vegetales que se digieren mejor cocidos, ¿no es cierto? Pero si volvemos al sentido común, cuando volvemos hace 300 años, 500 mil años, 2000 en la humanidad, no había pues eso. Y la gente comía lo que pescaba en la naturaleza, los frutos, los vegetales, y no los cocía. Y hemos sobrevivido así por milenios. Pero ahora se tiene como que el paradigma de que si no los coces, te va a dar una indigestión porque la comida cruda viene con microbios, que tienes que desinfectarlos y todo eso. Claro, es que ese es el tema. En la anterior entrevista te toqué eso, el tema de los pesticidas, agrotóxicos, y con lo difícil que es poder encontrar, según algunas personas, productos que te den esa garantía de que están naturales, que son... En todo caso hay dos puntos. Más allá, poniendo de lado el tema de los agrotóxicos, del glifosato y todo eso, igual la gente le tiene miedo a que esté contaminada por la manipulación, a que piensan que la tierra ya viene sucia y con bacterias negativas. No, es que riegan las frutas y las verduras con aguas del río en algunos lugares. Sí, o sea, si partimos de ese lado, por más que la rieguen, en todo caso si la van a regar, el alimento ya va a crecer con eso. De nada te va a servir lavarlo, de nada te va a servir desinfectarlo. Lo que estamos asumiendo es de que o hagas tus huertos urbanos, como mencionábamos anteriormente, o que busques un productor de confianza, con ética, que sepas que está siendo un cultivo ecológico, amigable y sobre todo libre de estas cosas. Entonces, si tú conoces a tu productor, ya estableces otro tipo de contacto y lo único que tienes que hacer es quitarle la tierrita con un poco de agua. Oye, y cuando se coloca lavandina o algunas gotitas de agua, eso a ver, por favor. Bueno, hay gente, bueno, hay productos, no quiero decir la publicidad, pero es de G6, digamos. Que le echas unas gotitas al agua, dejas tus lechugas, tus acelgas o los tomates, no sé. Yo sé que eso la gente lo hace por precaución, evidentemente, para no agarrar una enfermedad, entre comillas. Pero así como has puesto un antibiótico a esa plantita, también es muy posible que ese antibiótico entre en tu cuerpo por no haberlo enjuagado bien. Otros utilizan limones, otros utilizan bicarbonato, en maneras más amistables para evitar la lavandina, el DG6, como tú dices, y ese tipo de desinfectantes, para mi gusto, demasiado tóxicos y absolutamente insalubres. En lo personal, si tú conoces tu cosecha, basta con darle una lavadita, porque si lo refriegas y le metes esto y el otro, estás matando a las bacterias valiosas que están en la cáscara del vegetal, que son imprescindibles para nuestra salud. Entonces, tenemos una germofobia muy grande, que nos invita a desinfectar todo, pero todo. Inclusive, lo he mencionado en más de una charla, las mamás desinfectan el piso de la casa, y el bebé gateando, le entra pues, por las manitos y por la piel, ese bactericida que están usando para el piso, y eso es muy nocivo. Además, si piensas, los niños criados en el campo, que están todo el día en la tierra, son más saludables que los citadinos. Y ahí no se la pasan usando, pues, justamente, ese tipo de material para desinfectar las verduras. Con relación a la alimentación, cuando uno habla de comer sano, te dicen, yo estoy bien, yo no estoy gordo. Es lo primero que te dicen. Creen la gente que cuando uno recomienda frutas, verduras, es para adelgazar, pero no es así. Se habla mucho más de eso. Sí, sí, eso es muy equivocado. Las dietas, inclusive, en el libro menciono un centenar de dietas que creo que está a gusto de todas las personas, pero la gente piensa que comer menos es sinónimo de adelgazar, que las dietas es un poco matarse de hambre y abstenerse de comer, y así vas a adelgazar, pero esa no es la manera. Además, no necesitas matarte de hambre para estar en un buen estado, y además de quitarte esos kilos que tienes de más, pero de buena manera. Desde ese punto de vista, consumir frutas abundantes y vegetales abundantes, no cometes ningún error. No es lo mismo consumir mil calorías de galletas que mil calorías de lechugas. O sea, va a haber una gran diferencia. Cuando tú consumes, por ejemplo, la gente solo cuenta calorías. Sí. Más calorías engordas, menos calorías enflaqueces, pero no se da cuenta que la caloría no solo es caloría, sino es información química que entra a tu cuerpo. Cuando tú consumes, por ejemplo, mil calorías, me invento de grasa, se produce una respuesta metabólica en tu cuerpo distinta a cuando consumes carbohidratos. Por ejemplo, cuando consumes grasa, se activan las lipasas salivales, las gástricas, todo para empezar a disolver la grasa. Pero cuando consumes carbohidratos, lo que se genera, por decirlo en fácil, es insulina, para llevar el azúcar con sus nutrientes a la sangre. Entonces, son dos respuestas metabólicas totalmente distintas. No puedes generalizar, como lo dice Luluhan Peters, que lo menciona en mi libro, para ella las calorías eran calorías, no importa de dónde provenían. Pero ya te das cuenta que no es lo mismo llenarse de mil calorías de pizza que de mil calorías de bananas. Sí, sí, claro que sí. ¿Sabes qué pasa? Que hay mucha desinformación. Sí. O hay excesiva información que realmente te confunde y te provoca que cometas más errores que siempre. Sí, es verdad. Hay mucha desinformación y muchas dietas de moda y que además se vuelven virales. Entonces, la gente piensa que eso es lo más adecuado y sin tomarse el tiempo de seguir investigando más a fondo. Desde ese punto de vista, la internet es muy peligrosa, porque encuentras de todo y normalmente encuentras lo que se llama el copy-paste. La gente copia y lo pega y sigue distribuyendo la información. Es por eso que para no brindar una información errada, es pues que me he demorado dos años tratando de llegar al fondo y además de la manera más actualizada para tratar de brindar lo más coherente y de sentido común que creo yo puede llegar a las personas. Cuando uno inicia alguna dieta y tú señalas bien en tu libro, por eso también te lo pregunté, el tema de calorías, ¿no cuenta el tema de los nutrientes? Para nada, para nada. Eso por falta de conocimiento, de información. Es que justamente, ese es el detalle, la gente simplemente cree que es calorías y tiene que llenarse de calorías. En el caso, por ejemplo, de muchos fisiculturistas, para llegar a sus 2.000 o 3.000 calorías del día, pues le meten, por ejemplo, mucha grasa, porque obviamente la grasa es muy calórica, pero no se dan cuenta de la reacción metabólica que se está llevando a cabo en su cuerpo, de cómo la sangre se está llenando de grasa y por ende también se está vaciando de oxígeno y por ende también esa grasa está impidiendo que el azúcar llegue a tus células y por ende aumenta la insulina. Entonces ahí nos damos cuenta cuán desinformados estamos. Pensamos que a mayor calorías, más masa muscular voy a ganar y no va por ahí, lamentablemente. Bueno, y cuando se habla de quemar, literalmente, estoy hablando ya de la digestión, no quema los alimentos, sino que los va degradando. Me gustaría, por favor, que nos expliques esto, porque también lo he escuchado mucho y tú tienes una explicación muy informada sobre este tema. Lo que pasa es que la gente dice que cuando consumo calorías está entrando una especie de energía calórica a tu organismo para que en algún momento se libere para la energía que te da las pilas, la energía que te da para respirar, la energía que te da para ver y todo eso. Pero en realidad no ingieres eso. Lo que estás ingiriendo es un alimento que al degradarse se va degradando en partículas más pequeñas, más pequeñas, que van a causar reacciones químicas. En el fondo son químicos. Y esos químicos, cuando ingresan a las células, cuando ingresan a la mitocondria, la mitocondria va a convertir esos químicos en ATP, en adenosine trifosfato, en energía para cuando la célula lo requiere. No es de que tú tomas 10 calorías y esas 10 calorías son energía ese rato. No existe eso. Y la voy a quemar, no, no es así. No, no las quemas. Porque si se tratara de quemar, todos seríamos obesos. Porque la antigua y obsoleta teoría dice que si quieres enflaquecer, debes quemar más calorías de las que consumes. Eso no pasa en la realidad. Hay gente que consume pocas calorías y sigue con sobrepeso. Y otra teoría que te dicen es que las calorías excedentes se convierten en grasa. Eso también es obsoleto. No se convierte en grasa. La diferencia es que el hígado no puede deshacerse de la grasa que constantemente vas recibiendo. Ya no la puede procesar y por ende, ya no la puede diluir, por decirlo en fácil. Y esa grasa ya se va acumulando en los demás órganos. No es que engordas porque has comido una caloría de más. Wolfram, hace muchos años ya conversaba contigo sobre esas combinaciones perjudiciales de carbohidratos refinados y grasas. Por ejemplo, no mezcles fideo, papa, arroz o fideo con papa o arroz. O sea, tú nos diste esa información muy clara. Yo hago eso. No los mezclo. Pero dime tú si lo estoy haciendo bien. Lo que pasa es que lo que tú me mencionas es normalmente mezclamos los carbohidratos, sean de papa, de arroz o de fideo. Muchos carbohidratos se comen no solo acá, en La Paz, en todo el país. Tú vas a Santa Cruz, al oriente boliviano, siempre hay arroz, está yuca. O sea... Eso no sería problema. Si consumieras yuca hervida, por supuesto, no estoy hablando de frituras. Papa, arroz, yuca, camote. Si consumieras todo eso cocidito o al vapor, no habría problema. El problema está en... Cuando mezclas con grasa. Inclusive el arroz que comemos... O sea, mejor con mi bifecito. Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque estás mezclando grasa con azúcar, una vez más. Tu sangre se llena de grasa, no puede entrar el azúcar a tus células porque se segrega más insulina y sigue habiendo grasa en el torrente sanguíneo. Es por eso que el cuerpo lucha por tratar de deshacerse esa grasa. Entonces encima segrega adrenalina para tratar de desdisolver esa grasa. Y eso te causa la larga una fatiga adrenal. Ya te digo, si comieras solamente papa, arroz, con tus ensaladas, no engordarías. O sea, lo que estorba ahí es la carne. La grasa. La grasa. Y con grasa me refiero inclusive a la grasa buena. Pero obviamente hay diferentes tipos de grasa. Pero, por ejemplo, si vas a comer un pan con queso, la estás fregando. Pan con carne, la estás fregando. Come el pan puro en el peor de los casos. Pan con huevo. Es grasa. Pan, pan. Si vas a comer pan, yo no lo recomiendo a pesar que es delicioso. Una marraquetita es deliciosa. Pero tiene mucho gluten y el gluten alimenta a tus patógenos. Es el problema. Pero ya, una vez más, si tú te llenas un platazo así de papa cocida, no vas a engordar. No vas a tener problemas de insulina. Pero si a eso le pones tu huevo, tu queso, tu salsa con queso y con toda la grasa, ahí es donde la fregamos. Cuando te comes un filete de pollo con ensalada, ¿eso sí está bien? Es menos peor. Es menos peor, claro. Porque uno tiene ideas tan equivocadas, tan erradas de lo que es el comer sano. Mira, yo lo mostré con nuestra colega Lorena de acá de Televisión Universitaria. Alguna vez, creo haberlo mostrado contigo, muestro dos probetas, probetas en tubos de ensayo, donde está el plasma de una persona que ha comido vegetales y una persona que ha comido carne de pollo. De la película The Game Changers, que lo pueden ver por Netflix. Y la que ha comido pollo, el plasma está turbio por la grasa que tiene del pollo. Por más carne blanca que sea. Imagínate, tú vas a ir a donar al día siguiente tu plasma para el COVID. Ay, Jesús. Y estás con grasa del pollo que has comido el día anterior. ¿Me ayuda? Sí, sí. Me gustaría, por favor, que nos hagas recuerdo de qué es lo que tenemos que hacer. Tú decías, la primera comida en la mañana. ¿Cuán importante es el agua tibia? Un medio litro de agua tibia con un limoncito en zumo. Tomamos, luego a la hora podemos comer alguna fruta y así. Danos una dieta de un día para tener una referencia. A la rápida. Sí. En ayunas, medio litro de agua, temperatura ambiente, si quieres, con medio limón. Listo. 15 minutos a media hora después de esa agua, recomiendo grandemente medio litro de zumo de apio, puro. De los tallos, porque las hojas son picantes. Pero medio litro, sin agua, sin nada, puro. Media hora después de ese apio, recién empieza a desayunar con puras frutas y vegetales. Todas las que quieras. Si quieres comerte 20 plátanos, comelos. No vas a engordar. Te lo apuesto. Y ya. La idea es que en la mañana no mezcles grasa, ni de la buena, con tu alimento de la mañana. O sea, con las frutas y los vegetales. Cero grasa. Ya. Con eso vas a ayudar a que tu cuerpo se desintoxique, que se limpie, que pueda liberarse de esas grasas viejas. Si tú haces esta rutina de solo vegetales y frutas durante la mañana, te lo firmo donde quieras, que vas a bajar de peso de manera gradual, sana, y te vas a empezar a liberar de achaques. Claro, pero después de esa mañana, comer, por ejemplo, una milanesa. No es lo óptimo, pero si vas a comer milanesa porque gustas de eso, ok, mínimo, o sea, el límite es en el almuerzo. Ya. Ideal es que postergues eso para tu cena, asumiendo que cenas entre las 6 y 7. No más tarde. No más tarde, porque de ahí, la idea es que entre 7 de la noche y 12 o 11 que te vayas a acostar, ya has digerido por completo y tu cuerpo se limita a descansar y a regenerarse y va a botar todas esas toxinas al día siguiente que tú le vas a ayudar con ese vaso de medio litro de agua que te has tomado, con el que vas a jalar la cadena y todas esas toxinas van a salir. Pero si en la mañana desayunas un sándwich de jamón con queso, una salteñita. No vas a hacer que ese proceso siga su caos. claro. Lo vas a perjudicar y otra vez las grasas no van a poder salir. Las toxinas, como no saben por dónde salir, vuelven al torrente sanguíneo y así empieza el círculo vicioso. ¿Eso debería ser siempre, todo el tiempo, un proceso de desintoxicación? Porque muchas veces tú lo has dicho, ¿no? Hay dos semanas en que uno se recupera o hace una dietita, me voy a desintoxicar y después le plantas tu fricacía. Mira, es como cuando tú te lavas la cara todos los días, pues tienes que lavarte por dentro también todos los días porque estás expuesto a toxinas del ambiente, de los alimentos procesados, expuesto a patógenos, entonces tu cuerpo por dentro se ensucia, hay que limpiarlo también y eso es todos los días. Les voy a pasar un dato a la gente que quiere comer frutas garantizadas en la Facultad de Agronomía. Acá en la Landeta es una maravilla. Por ejemplo. La Facultad de Agronomía tiene vegetales, es una maravilla, ahí tienen un buen dato por si acaso. Sí, 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 y yo sé que hay actividades inclusive de emprendimientos en el alto donde todo el excedente justamente lo comercializan, si no me equivoco, en la Plaza Lira. Ahí está, buen dato. Hay cosas realmente, cuando uno ya se conecta, pues surgen las fuentes. El ayuno intermitente, coméntanos por favor, porque de esta información sobre el ayuno intermitente encuentras en redes un montón. Sí. ¿Cuántas horas? ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Qué es lo correcto? Porque al final ya no sabes cómo hacer. Así es. Bueno, para hacerlo en rápido para el público que no conoce, un ayuno intermitente es abstenerse de comer por un lapso de 16 horas. ¿No era 8? 12, 14, 16 horas. O sea, el clásico es abstenerte 16 horas y solo tener una ventana de alimentación de 8. Es decir, si tu última comida es a las 8 de la noche, tu próxima comida sería a las 12 del mediodía. ¿No? Ese es el clásico. ¿Por qué te dicen que te abstengas entre 12 a 16 horas? Porque supuestamente en ese lapso se produce la autofagia. La autofagia es un proceso en el que el cuerpo se recicla o elimina la chatarra celular que tiene. ¿No? Y que según el que ha ganado el premio Nobel, el Yoshinori o Sumi, te dice que a partir de las 12 horas, otros dicen 14, otros dicen 16, por ese estrés de falta de alimento, el cuerpo empieza a generar autofagia. Pero yo te digo, y por eso dicen que te rejuvenece el ayuno intermitente, ¿no? Porque las células se reciclan y todo eso. Pero, si por ejemplo la autofagia se produce a las 16 horas y tú empiezas a desayunar a las 16 horas y 10 minutos, vas a ver interrumpido, o sea, le habrás dado solamente 10 minutos a tu cuerpo para que se recicle. Entonces, eso no es lógico. El segundo punto que no le hallo mucho al ayuno intermitente, pese a que yo lo he practicado más de un año, es que te dicen que en el momento que no consumes nada en la mañana y en esas horas, deja de ver ya el azúcar en tu sangre y después el cuerpo saca al torrente sanguíneo el azúcar almacenada en el hígado que te dura unas cuantas horas más. Y cuando ya no existe ese azúcar, según la gente que afirma esto, el cuerpo empieza a quemar las grasas para volverlas en cuerpos cetónicos y de esa manera tú tener la energía de la grasa. Exacto, sí, eso es lo que es. Si eso fuera verdad, no habría ayunantes intermitentes sin el más mínimo rollo en la barriga. Claro. No habría eso. Inclusive los que hacen dieta cetogénica que comen grasa para quemar grasa, que no suena lógico tampoco, si te fijas, el gran problema de muchos ayunantes cetogénicos es que siguen teniendo grasa abdominal o los rollitos o en algún lugar cuando tú dices pero si queman todo el tiempo grasa no deberían tener un solo gramo de grasa en el cuerpo. Pero sí lo hay y ¿sabes por qué? Porque esa grasa es la que proviene de la intoxicación del cuerpo. Y solo cuando lo limpias con vegetales y frutas esa grasa recién va a desaparecer fruto de un trabajo optimizado del hígado. La dieta intermitente ¿tú la recomiendas? Si vamos a seguirla con los jugos con las frutas Yo no llamaría dieta intermitente yo lo llamaría ayuno matinal ¿me entiendes? En el ayuno matinal que te digo tu agua tu apio tus frutas y vegetales Pero eso de no consumir ningún alimento y solamente agua No justamente porque mucha gente que hace el ayuno intermitente se siente hasta adicta al ayuno intermitente porque tiene las mañanas mucha energía porque está funcionando en base a adrenalina y encima toman mucho café sin azúcar eso genera más adrenalina vas a estar pilas vas a estar con mucha energía vas a estar muy lúcida pero quemando tus adrenales a millón o sea eso te lo van a cobrar tarde o temprano tus órganos te van a cobrar la factura Claro Lo que hay que evitar es justamente eso que tu cuerpo genera adrenalina y es por eso que por ejemplo cada dos horas o tres le des algo como una vez más manzana dátiles y apio que son la mezcla perfecta de azúcar potasio y sales minerales eso necesita tu célula para generar muy bien su ATP Oye y con relación a la mezcla de frutas porque dicen no debes comer plátano con uva porque los dos son muy dulces son muy calóricos eso es mito Mira hay mucho de eso es cierto lo que tú dices que no mezcles muchas cosas te dicen por ejemplo que los melones los comas solos no los mezcles las sandías esas cosas pero lo que yo recomiendo más allá de enfrentarse con la mezcla de las frutas es come una fruta a la vez y sácale al jugo a sus propiedades o sea a las 10 de la mañana me invento métele por ejemplo cuatro plátanos al mediodía ponle por ejemplo tres manzanas en la tarde cuatro peras pero no todas a la vez ¿me entiendes? cosa que le saques el jugo el provecho a los nutrientes específicos de cada fruta o vegetal que interesante todo lo que dices pero me gustaría una vez más la gente cuando se cree que está bien y está sana tiene dolencias tiene el tema de la artritis tiene el tema del insomnio tiene algunas afectaciones es que no está sana y ya está hablando tu cuerpo sí eso lo pongo en el libro también estoy sano pero solo tengo estreñimiento estoy sano pero solo tengo artritis a eso quiero ir no es estar sano pero se ha vuelto tan común que vives con tu dolencia convives y te resignas ella entonces formas parte de tu vida a tu homeoprasol para tu gastritis y te sigues dando tus gustos y dices eso me tocó vivir pues no te tocó vivir es algo que has escogido vivir inconscientemente si estuvieras bien alimentado sin mezclar todas esas mezclas que te digo de grasa y carbohidratos tendrías que estar mínimamente bien sin ninguno de esos achaques y si tienes esos achaques y cambias tu modo de vida tendrías que estar mejor grandemente pero ya te digo la gente de pronto no confía en los vegetales y las frutas y prefiere un fármaco que no lo va a curar pero si lo va a tener fármaco dependiente el resto de su vida ese es el problema bueno hay algunas recomendaciones que se hacen con relación a todo lo que es la alimentación recomendaciones desde la organización mundial de la salud recomendaciones que que tienen que ver con los desayunos saludables con la cantidad de azúcar que tiene que estar ahí tú has investigado mucho ¿cuál es tu criterio sobre esto? Mira a lo largo de la historia dedico un capítulo de cómo han cambiado las dietas a lo largo de las décadas donde durante una década pues no podías comer esto y otra dieta años después después de un estudio de 100 millones de dólares te decían por ejemplo que la grasa era mala pero años después aparece otro estudio más millonario todavía de más millones de dólares que exime a la grasa de culpa y me entiendes y la tienen a la OMS ahí jalándola y quién hace esos estudios normalmente lo hace la industria privada que se hace uso de universidades para demostrar sus efectos en todos especialmente los países industrializados pasa eso a Dios gracias en países más pequeños como los nuestros todavía hay esa integridad de trabajar por el tema de la humanidad a favor y las universidades apoyan firmemente en esto pero si hablamos de países del primer mundo donde hay millones de millones de dólares en juego y tú ya dices oye qué onda un estudio de 100 millones de dólares dice que la grasa es mala y otro estudio de 800 millones dice que es buena ¿a quién le creo? Por eso ¿a quién le creo? ahí yo parto de el sentido común o sea el sentido común para mí es el ser humano no tiene colmillos tiene caninos tiene uñas no tiene garras el sistema digestivo es más largo por ende su comida es más herbívora y frugívora pero eso no lo tomamos en cuenta o lo que lo he dicho millones de veces en mis entrevistas no había carne en América hasta después del segundo viaje de Colón ¿con qué vivías antes? más vegetales y frutas porque no habían chanchos no habían ovejas no había nada de eso no había problemas de vitamina B12 ni de falta de proteína ni nada de eso no había leche no había queso no había nada de eso pero ahora es como eso como que es parte de tu alimentación si no te enfermas hay algunas culturas sociedades que saben comer que saben alimentarse y tienen también más años de vida en buenas condiciones por ejemplo hay comunidades en el Japón que sí que si viven bien con muchas verduras muchos vegetales pescados utilizan mucho el vapor inclusive 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 hasta pescados como tú dices pero normalmente son no son ciudades grandes para nada sí comunidades son comunidades donde su comida es más natural no ingresa la comida chatarra no ingresan los supermercados o los negocios de eso eso de comida chatarra de pollos hamburguesas en fin frituras y ese tipo de cosas entonces por ende su vida también es más sana eso está claro si te fijas Japón China son famosos por comer mucho arroz un carbohidrato blanco refinado y no ves los casos de obesidad como los ves en Estados Unidos entonces ahí te das cuenta que si la diferencia en la dieta el cómo lo haces y qué mezclas con qué hace la diferencia ¿se puede construir un hábito una manera de comer de alimentarse? tienes dos opciones Jimena o construirla o que no te quede otra cuando ya estás muy mal no te queda otra sí y alguna gente que me ha consultado me ha pedido consejos entre amigos y familia pues lo hacen cuando ya están tirando la toalla sí y eso es lo malo eso es cuando el hígado ya está pues lo peor yo lo que recomiendo es que empieces con pasos cortos pero sostenibles y que te emocionen y te motiven empezar ok empezar una semana o dos solo con tu vaso de agua en la mañana solo con eso después si no puedes consumir el apio que para mí es imprescindible el zumo de apio trata de seguir tu mañana con frutas y verduras y hay muchas mezclas maravillosas y deliciosas la gente cree que ser vegetariano es comer al piste más o menos y es mucho más agradable o es comer feo y no es así sí no se come feo por el contrario las frutas son dulces oye sal aceititos de oliva aderezos limones vinagre pausa no vinagre no no vinagre y no y no recomiendo aceite tampoco si vas a hacer tu ensalada yo prefiero que agarres por ejemplo castañas frutillas y te hagas una salsa ah deliciosa que tenga grasitas sí 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 y que sea dulce ni el aceite de coco nada el aceite de coco tiene sus grandes propiedades al igual que el aceite de oliva pero una vez más no sugeriría que de eso se abuse o sea si te vas a hacer una ensalada no la llenes de aceite de oliva no lo hagas mejor que agarres tus castañas tus nueces y te hagas tu propia ensalada qué buena idea digo tu propia salsa qué buena idea cómo te contactamos cómo conseguimos el libro yo ya lo tengo me interesa a mi amigo Wolfgang pero cómo lo hacemos mira lo que decía la otra vez toda la información la encuentran en mis redes sociales pone mi nombre Wolfgang Keller y ahí menciono dónde están distribuyéndose los libros ahí pido ayuda porque si bien el gobierno exime de impuestos a los libros la gente a veces no nos ayuda mucho los autores porque fomentan a la piratería sí 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 entonces les digo apóyennos es un trabajo arduo y la página es donde muestro a todos los distribuidores y a su vez ya la próxima semana voy a anunciar los talleres que voy a dar de seis semanas y la idea es que en este taller de seis semanas tú vengas conmigo hagas tu dieta durante seis semanas yo te marco el ritmo y si tienes el valor de hacerlo pues bienvenida lo vamos a hacer en coche a Santa Cruz y La Paz durante seis semanas ¿vienes a anunciarlo pues acá? yo feliz yo feliz gracias Wolfgang y gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes tienes muchos seguidores y eso hace que también tengas la credibilidad porque la gente te sigue te cree y ha cambiado su vida y está en mejores condiciones y lo más importante Jimena aquí no voy en contra de sus tratamientos médicos simplemente le digo come mejor come más frutas y más vegetales esa es mi línea más que todo sí además como tú dices en tu libro La Comida es Información sí que nos entra ese día podemos hablar otro día también de esto hay mucho para hablar hay mucho para hablar gracias Wolfgang Keller que gusto Jimena gracias y gracias a la nueva televisión universitaria una vez más gracias a ti gracias a ti por ayudarnos tanto con importantísima información que no solamente nos da con relación a que nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos mejora la calidad de vida tenemos importante información y no esperemos a estar mal a estar enfermos para cambiar nuestros hábitos ahora que estamos bien que estamos sanos lo haremos gracias por acompañarnos llegamos al final le deseo un buen fin de semana cuídese respete los protocolos de bioseguridad esté siempre con barbijo alcohol en gel mejor si no sale de la casa y coma sano coma sano muchos vegetales muchas frutas muchas verduras gracias por acompañarnos recuerde usted que la cascada orgullosamente boliviana tiene cuatro diferentes presentes